En el marco de la Gran Alianza por la Nutrición liderada por la Primera Dama de la Nación, el Plan Ni Uno Más del ICBF ya empezó a dar resultados. En lo corrido de 2019, se han disminuido en un 22% las notificaciones de muertes de niños por causas asociadas a la desnutrición. Se destacan la reducción del 57% en La Guajira y del 25% en Chocó. En este esfuerzo, el país contará con cuatro nuevos centros de recuperación nutricional en Norte de Santander, Rizaralda, Bichada y Cesar, que se suman a los 10 que ya están en operación. Justamente, en Puerto Carreño, pusimos en operación un nuevo centro de recuperación nutricional donde atenderemos a 10 niñas y niños mensualmente. En nuestros centros, los niños reciben alimentación en los tiempos adecuados para que su cuerpo no la rechace. Mientras recuperan su talla y peso adecuado. En ese periodo, permanecen junto a sus cuidadores, a quienes les brindamos capacitación en pautas nutricionales y de crianza. El Plan Ni Uno Más contempla que todos los niños que pasen por el centro de recuperación nutricional tengan asegurado su cupo en nuestros programas de primera infancia para evitar recaídas. Se le dio prioridad a Bichada ante el incremento en el número de muertes de niños por enfermedades asociadas a la desnutrición, que en lo corrido del año llega a nueve casos, tres más que en el mismo periodo del año anterior. La puesta en marcha de nuevos centros de recuperación nutricional refleja el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque con la niñez y su esfuerzo por lograr un país con cero hambre y con mayor equidad.